Los 5 mejores altavoces de la marca NGS para disfrutar del mejor sonido. Me encanta el altavoz Bluetooth BSL-S60 con iluminación RGB. La calidad del sonido de sus dos altavoces de 8 pulgadas es sorprendente y el volumen máximo es impresionante. La función karaoke es muy divertida, y he pasado horas cantando con mis amigos. La duración de la batería es adecuada para una fiesta de algunas horas, y la radio FM es una buena adición. El USB y ITF son útiles para reproducir música desde diferentes dispositivos. Además, el diseño es muy atractivo con la iluminación RGB, definitivamente llama la atención. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un altavoz Bluetooth potente y versátil. Recientemente adquirí el altavoz portátil NGS Roller Lingo Black, y no puedo estar más satisfecho con mi compra. Su potencia de 20 vatios y la tecnología Bluetooth 5.0 hacen que suene increíblemente bien, ya sea para escuchar música o ver películas. Además, su micrófono para karaoke y luces LED incorporadas lo convierten en el complemento perfecto para cualquier fiesta o reunión con amigos. Me encanta la versatilidad que ofrece, con su compatibilidad con USB, microsd, lightning y entrada de micrófono. No puedo recomendarlo lo suficiente. Me encanta el NGS Wild Duke 3. Es un altavoz portátil que se adapta perfectamente a cualquier plan que tenga en mente. Con su potencia de 1200 vatios puedo reproducir música con un sonido nítido, y de alta calidad en cualquier rincón donde esté. Además, su tecnología Bluetooth y True Wireless Stereo me permite conectar otros dispositivos sin cables y amplificar al máximo mi experiencia musical. Otra de sus ventajas es su doble subwoofer de 15 y doble tweeter de 6, que lo convierten en el complemento ideal para mis fiestas al aire libre o en casa. Además, la variedad de ranuras microSD-USH-AUX-SYN, hace que tenga una gran compatibilidad con otros equipos electrónicos, y pueda tener almacenada la música en diferentes formatos. El acabado en color negro también es una buena adición. En resumen, recomiendo el NGS Wild Duke 3 a todos los amantes de la música que necesitan un altavoz portable de alta gama. Estoy muy contento con el altavoz portátil NGS Roller Tempo Black de 20 vatios. He logrado conectarlo fácilmente gracias a su tecnología Bluetooth 5.0 y TWS. También me gusta que tenga puerto USB, SD y AUX-SYN. Además, su autonomía de 7 horas al 50% es genial para llevarlo a donde sea que vaya. La calidad de sonido es impresionante, y lo he utilizado tanto en interiores como en exteriores sin ningún problema. Definitivamente recomiendo este altavoz para cualquiera que busque una experiencia de audio inalámbrica y portátil de alta calidad. He comprado el NGS Sky Charm, y estoy muy impresionado con su calidad de audio y versatilidad. Con 50 vatios, el altavoz de torre proporciona un gran sonido que llena la habitación. La conexión Bluetooth es fácil de usar, y la capacidad de conectar también a través de USB, entrada óptica y AUX significa que puedo escuchar música desde cualquier dispositivo. Además, cuenta con un mando a distancia para controlar la música sin tener que levantarme del sofá. La radio FM también es una gran adición. Además, el diseño en color negro es elegante y moderno. Definitivamente recomendaría este altavoz a cualquiera que busque un gran sonido y funcionalidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.